Vuelvo a despertar, de otro maldito sueño Salgo a caminar, fumando en silencio Nunca dijimos la verdad, y nunca lo creímos Tanto planeamos escapar, nunca nos atrevimos Nunca dijimos la verdad, y nunca lo creímos Tanto planeamos escapar, nunca nos atrevimos Vuelvo a despertar, junto a un ángel muerto Que quiso volar, y no llegó al cielo Nunca dijimos la verdad, y nunca lo creímos Tanto planeamos escapar, nunca nos atrevimos Nunca dijimos la verdad, y nunca lo creímos Tanto planeamos escapar, nunca nos atrevimos Vuelvo a recordar, la frase en el espejo Con lápiz labial, escribiste estoy muerto Vuelvo a despertar, de otro maldito sueño Salgo a caminar, fumando en silencio Nunca nos atrevimos Nunca dijimos la verdad, y nunca lo creímos Tanto planeamos escapar, nunca nos atrevimos Nunca dijimos la verdad, y nunca lo creímos Tanto planeamos escapar, nunca nos atrevimos Nunca dijimos la verdad, y nunca lo creímos